Estaban totalmente descontrolados. Uno se resistía a ser intervenido, mientras que sus compañeras intentaban frustrar la labor policial, dando de manotazos a los efectivos que llegaron a apoyar. Estas imágenes corresponden al video registrado por un patrullero inteligente de la policía de Huacho. Según el parte policial, el suboficial Juan Cordero Ríos, interviene en un vehículo sospechoso con cinco pasajeros a bordo. Al pedirle sus documentos al chofer, éste se negó a entregarlos y comenzó la trifulca. El conductor, identificado como Jean-Pierre Minaya Silberio, de 23 años, junto a sus amigas, sin reparo algunos, se enfrentó a los policías, incluso rompieron el parabrisas de una motocicleta oficial. La agresión que ha sucedido acá el suboficial Cordero, le han roto la camisa, le han arañado acá, tienen rasgos de arañones, el suboficial Petroche. Ha sido de un puñete. Durante la gresca, una de las jóvenes agresoras logró darse la fuga. Tenemos cuatro intervenidos. Cuatro personas. Hay una persona que se ha dado la fuga, una fémina, y más que todo las personas que han agredido a los efectivos policiales son dos féminas. Una de las personas está en estado de habilidad. Se supo además que el detenido Jean-Pierre Minaya Silberio es reincidente en la Comisión de Delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad. ¡Gracias!